Este año nos sumamos muchas familias nuevas al jardín, entonces con las familias que ya venían de estos años que inició el proyecto. La verdad que somos un grupo de familias, de padres y madres, que nos enamoramos del proyecto pedagógico que tiene el jardín y que empezamos a soñar más en grande. Nos sumamos a este sueño de seguir creciendo, de construir un aula más y que los chicos, los egresados, puedan continuar su camino en lo que es la escolaridad. Así que bueno, hace un par de meses nos organizamos para sumar manos, para sumar nuestros conocimientos del lado profesional y también sobre todo para ayudar al jardín a tener recursos. Lanzamos una campaña colectiva de financiamiento colectivo que es metros cuadrados para el jardín, para ir construyendo las aulas que necesitamos, que es una campaña que va a durar durante todo lo que dure, lo que lleguemos, digamos, está siempre abierta. Para eso convoco a los que quieran sumar su aporte, pueden contactarnos, la comisión de familias o acá directamente al jardín. Y después también tenemos otras campañas más chiquitas de micro aportes que vamos a ir lanzando por redes para la comunidad de Trenquelauken y también para todo el país, digamos, que es más por redes sociales. Y también nos organizamos casi todos los fines de semana, todos los meses, tenemos alguna actividad. Este fin de semana, el sábado, tenemos una feria del usado que tiene que ver también con todas estas actividades, tiene que ver con los valores del jardín, apoyando la economía circular y la sustentabilidad. Estamos haciendo una feria de 12 a 4 de la tarde acá en el jardín para comprar cosas usadas y también a las 18 horas vamos a estar entregando pizzas que estuvimos vendiendo durante este tiempo. La verdad que este proyecto hoy es un jardín de nivel inicial, pero el sueño es muy grande y para eso necesitamos muchos recursos, pero sí, queremos seguir toda la continuidad. Pero vamos paso a paso. Es un jardín de puertas abiertas para conocer el proyecto. Me parece que está bueno que Trenquel conozca el proyecto. Va a ser un nuevo espacio educativo para la comunidad y me parece que está bueno que se acerquen, que hay muchas maneras de colaborar. Y bueno, nosotros estamos encargados hoy como familias de generar esos recursos para apoyar a la asociación, pero hay muchas maneras. Así que abiertos, si quieren paso. Bueno, está el Instagram, Panaderos al Viento. Estamos acá en la calle Hernández, en frente del polo científico. Es un espacio abierto y estamos, nada, para estar comunicados.